Resolvió irse al año de formación de la banda cuando todavía la estábamos peleando y ahí entró Gustavo Moreto que fue el trompetista histórico de este grupo pero en realidad era original y que se bajó el mejor momento que cuando la banda se forma y trata de conseguir una compañía grabadora trata de conseguir trabajo le tocó al trompetista que nos acompaña hoy cuando resolvimos en el 2000 hacer nuestras tiendas y juntamos nuevamente obviamente Gustavo Moreto sigue estando, estaba y sigue estando en Estados Unidos así que le llamamos a Mario entonces le dijimos, che, queremos regruparnos con la banda y él dijo, uy, me vine bárbaro porque me acabo de jubilar Mario es el bárbaro, un aplauso en estos tiempos también resolvimos como les decía, estamos componiendo canciones nuevas y temas nuevos para grabar un nuevo material que vamos a presentar en agosto y para esto convocamos a un nuevo integrante que como ustedes habrán visto forma parte del Team de los Vientos que es, descubrimos en él un joven y calentoso músico y querida persona que ya nos está acompañando ya casi se borracha la par nuestra bueno, el baterista estable de la banda, estable cuando puede hoy no puede porque está, tal vez esté en el hospital, no sé, en el sector y tal vez ya es, él sea padre, yo abuelo nuevamente es mi hijo Marcelo pero en esta oportunidad nos acompaña Juan Cruz Durante, Juan Cruz Durante, digo bien alias Phil Collins bueno, para presentar lo que les voy a presentar ahora siempre utilizo como una frase hecha en un lugar común que se utiliza para presentar al más grande de los cantantes de la música popular argentina, aquel mito incomparable y utilizo esa frase para presentar a él porque me parece pertinente cada día canta mejor Carlos Messina ¡Vamos! 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 Vamos ¡Vamos! La gran suerte de poder vivir después de muchos años todavía seguir disfrutando de la magia de este manicomio que empezó como un manicomio, siguió como un manicomio y hoy todavía es un manicomio. Un feliz manicomio que nos hace felices a todos y que podemos disfrutar de cosas que hemos engendrado hace muchos años, hace 40. Como si ese número fuera solamente un número.